Con la señora Araceli Arámbula, quien rompió el silencio y dice que Luis Miguel no es un buen padre. Se desacató la mujer, por fin dijo algo de su relación, que históricamente siempre se ha negado en decir algo. Así que vamos a ver las declaraciones de la doña Araceli Arámbula. Mi opinión cortante de ti Villalona, simple y sencillo, si en ese tiempo ya negaba rotundamente tanto ella como en la relación que yo tenía, y luego fue que se destapó que tuviera un hijo y todo eso, a estas alturas, ella no debería tocar ese tema de que el buen padre o no, o si él pagaba su cosa, su manutención o no, porque si usted como madre echó parante de sus hijos, usted ya eso aparte. Cosas personales, de hace muchos años, no hay que traer la colación. Luis Miguel está anorésico, Luis Miguel está que ni se parece, hay gente diciendo que es un invitado que lleva. Luis Miguel está en concierto, Luis Miguel lo que menos está pensando ahora es en las declaraciones que esta señora está dando. Que está en su derecho, claro está, pero que es un tema que ya, estos hijos deben tener, ¿cuántos años? 20 y pico, 30 y pico, qué sé yo de años. Que ellos son muchos, también tienen su vida, hicieron su vida, que no necesitan traer a colación un tema de tu expareja, en algo que si él no aportó, con más razón, si tú no aportaste, ¿no te menciono? Si no me afecta, no te menciono, simple y llanamente, esa es mi opinión. Simple y llanamente, como tú también dices, Araceli debió mantener esa línea que ella siempre había tenido, de no revelar, de no decir nada, mantenerse con bajo perfil sobre esa relación que tuvo con Luis Miguel, y luego todo lo que ha sido esa relación luego de su divorcio. Tienen unos hijos en común que ya están haciendo su vida, o que están próximos a serla. Entonces, por el bien de ellos y por el bien de ambos, lo mejor es que ya, eso no lo hablen. Y quizás no es mucho pedir, un arreglo entre ellos para llevar por lo menos la fiesta en paz, por lo menos. Bueno, una relación ya vieja, ya me imagino que eso pasó. Que en su tiempo fue lo último. ¿Y quién tuvieron? ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? Son dos. Y ya tan grandes, o sea que no hay necesidad de estar. La misma de ayer. La incondicional, la que no espera nada. La incondicional, sí. ¿Eso es dedicada para ella? No, 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 no. No, 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 y te va todavía joven post. Ay, yo vamos a cantar un disco o edición, por Dios mío. Ay, claro, yo, me encanta Luis Miguel. Mira, en su tiempo tuvo dos amores, que fueron la de primer impacto y ella. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan. No, no, esa es otra. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No, 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 no.